Bienvenidos de vuelta, estamos subiendo aquí 10 preguntas, pero es una que es clave, respuestas reales. Está con nosotros Gilda Colín, directora de Mar Adentro de México, AC. Una fundación que entienda muchas cosas, porque por supuesto es un reaccionismo, yo lo entiendo, pero sí su bandera es el debate, es el debate, Gilda. Y aquí viene la pregunta número 8, porque no todas las personas encuentran claro el tema del debate. Les parece que es innecesario, les parece que más bien generas gente que sabe grillar o que sabe discutir o lo que sea, pero no generas profundidad. ¿Tú crees que el debate realmente ayuda a un futuro en México más democrático, más desarrollado? Es que para empezar yo me iría al concepto de debate, porque creo que desde ahí empieza la malinterpretación. Nosotros definimos el debate como una discusión ordenada de ideas, en el que se debaten ideas precisamente y no personas. Entonces dejamos al margen todo lo que pueda resultar polémico o personal en el momento y nos vamos al centro y a la profundidad. Entonces poniendo esto en contexto, podemos notar que en México la cultura del debate pues no está muy evolucionada con respecto a otros países que a lo mejor han tenido una tradición un poco más larga. El debate sí genera cambios importantes. Desde el momento, o sea, desde el proceso didáctico de cómo se investiga, en ese momento el estudiante ya tuvo el primer impacto. Sigue la parte a lo mejor más práctica o más real que es la comunicación. Se hacen comunicadores más efectivos y aprenden a manifestar sus ideas de una manera más clara. Y en tercer lugar es ya finalmente el impacto que esto tiene. Apostar por el debate es apostar por el diálogo, por el compromiso a la población. Y esto finalmente a qué conduce pues a muchas cosas. Entre ellas, que creo que es una de las cosas más importantes, se apuesta por una cultura de paz, se apuesta porque la gente aprenda a resolver sus diferencias dialogando y no peleando, como estamos acostumbrados a verlo en muchos escenarios. Finalmente, se apuesta por la tolerancia y por esta coexistencia de diversas ideas en la que puedo no estar de acuerdo de lo que tú vas a decir o con lo que tú vas a decir, pero adelante, o sea, podemos perfectamente coexistir en un mismo ambiente y a lo mejor podemos aprender muchísimo más del uno del otro, ¿no? O sea, creo que hay una frase muy buena que dice nunca he aprendido nada de un hombre que esté de acuerdo con él. Siempre se aprende del rival o de quien piensa a lo mejor distinto. Durante estos años, y le pregunté a Manuel Gilda, que llevas debatiendo, colaborando, dirigiendo Mar Adentro, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? O sea, porque cuando estabas de debatirte no estabas pensando en trabajar en Mar Adentro. ¿O en algún momento te dijiste, esto hace que valga la pena todo el trabajo? Yo creo que el Congreso Nacional Universitario de Debate ha sido un proyecto increíble en el que yo he estado realmente como en ese crecimiento, ¿no? O sea, me tocó un niño chiquito y me ha tocado ver cómo pasa la adolescencia, ya ahorita a lo mejor está por convertirse en un adulto y cada vez empieza a dar más cultura. El hecho de que universidades de gran prestigio, como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, como muchas otras universidades que han creído en la causa, eso creo que es una satisfacción increíble. Que cada vez logramos trascender a foros mucho más significativos y que estamos empezando a generar también propuestas, que eso es algo importantísimo. Por último, querida, hay la pregunta número 10 antes de pasar al final. Quiero preguntarte lo siguiente. Tú trabajas con jóvenes directamente. Finalmente, los jóvenes están tratando de sacar adelante su propia existencia, están estudiando, empezando a trabajar, están enamorando, ya cortaron, se van a casar. Y sin embargo, saben que sobre ellos recaen muchas esperanzas, que México enfrenta retos. Para ti, ¿por qué son los principales retos que enfrenta México como país? ¿Y qué es lo que realmente pueden, podemos hacer los jóvenes? Yo creo que como retos, pues hay muchos, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, cada una de las perspectivas o paradigmas desde el cual se aborde. A lo mejor si te vas desde el punto de vista económico, pues es que tenemos 50, 60, 70 millones de pobres, que es una cifra alarmante, ¿no? Si nos vamos a la migración, pues también estamos perdiendo cerebros importantísimos y muy valiosos para nuestra sociedad y muchos jóvenes, ¿no? O sea, podemos hacer un recuento de toda la perspectiva de México. Pero creo que lo más importante, o el reto que creo que englobaría todo, y me remitiría aquí un poco a lo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es que nosotros mismos tenemos que contradecir el estereotipo que creemos que tenemos los mexicanos. Es decir, nos han hecho pensar por una serie de circunstancias históricas que somos de un modo, y hemos asumido a lo mejor que somos de este modo, ¿no? Pero creo que tenemos que nosotros, con nuestra era y nuestra época y nuestro contexto, generar una identidad de un mexicano más vanguardista y más acorde al siglo XXI. Y creo que aquí los jóvenes juegan un papel estratégico, porque a lo mejor generaciones que van más avanzadas no se van a dar cuenta de todo esto. Pero los jóvenes son quienes pueden empezar a construir... Podemos, podemos, claro. Podemos empezar a construir esta nueva generación y estos nuevos cimientos para la sociedad. Y creo que finalmente lo más importante de aquí es, uno, que nos aprendemos a comunicar, y dos, que aprendemos a organizarnos. Porque únicamente vamos a poder si hacemos sinergia. Me parece muy bien. Diez preguntas. Ya fue todo más sencillo de lo que pareció. Pero antes de que te voy a escuchar, ¿qué es la pregunta secreta? La visitación de la pregunta secreta, te voy a formular una pregunta ahorita, no la contestes. Esta pregunta se puede ver, se puede acceder a través de nuestra cuenta de YouTube, que encuentran aquí, también ya saben a través de dónde, de las redes sociales, Facebook y Twitter, que aquí tienen también para ustedes. No se olviden de que esta pregunta es una pregunta muy personal, que solamente las personas que vayan y la busquen la van a ver. Y la pregunta es la siguiente, Hilda. Es una pregunta con dos partes. Uno, ¿te consideras buena debatiente? Y dos, ¿cuál es el tema que más te gusta debatir? Vamos a ponerlo sobre la mesa. No me montes, no me montes. Perfecto. Entonces, Hilda, muchas gracias, muchas gracias. Por pronto te despido. Gracias por estar con nosotros, por supuesto, y gracias por darle un poco de tu tiempo aquí a Diez Preguntas y a nuestros televidentes. Recuerde que nos puedes seguir en redes sociales. Recuerde que aparte de vernos aquí todos los martes por la mañana en Ancho TV, puede vernos en el canal de YouTube. Cada semana tenemos una entrevista con un personaje clave para invitar las respuestas que son las respuestas que mueven a nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Francisco García Pimentel. Esto fue Diez Preguntas. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!